Viene, 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 primero es el primero Watson 4K, ahí viene Dodona amigos, Dodona, eh, Dodona, Dodona, pero que está pasando, Watson, Watson, no te quiere Dodona, Dodona no te quiere, y si no quieres o no En el capítulo anterior estábamos esperando que se domara este grifo, mientras tanto nos fuimos a aventurar a matar criaturas espeluznantes Nos fuimos al chelo a practicar ahí, y fuimos, recordemos, casi moríamos, pero cuando llegamos a ver el grifo, estaba bugeado, me tuve que enfrentar contra él, pero nadie se esperaba esto Hoy presentamos, Corre chaparro, que se te hace tarde para la boda Amigos, estamos con ArcMobile, como pueden ver, miren, estoy vestido diferente, pero este es el motivo, porque vamos a ir a hacer una misión, que es ir al volcán, a subirlo, corriendo amigos Así que, creo que me estoy vistiendo un poco deportivo, con nuestro pañuelito, para que nos saquemos nuestro sudor, gorrita, miren, la gorrita acá, bien chida, machina Y, como pueden ver, estoy adelante de este ecus, así que amigos, vamos a ir a ver si podemos tomar un ecus, como ven, ya tengo todo preparado aquí en el inventario Miren, 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 tenemos las zanahorias, tenemos flechas narcóticas, por si se nos atraviesa algún dino Pero, antes de irnos, vamos a darle de comer a nuestro cricosaurio, y como pueden ver, tenemos su comida favorita aquí, chido machín Vamos a darle que coma, y una zanahoria, para que se lo pueda pasar bien, ahí está amigos, porque aquí estamos al cien Así que amigos, nosotros llevamos también un poco de... Nel No es coca Es harina Polvo potente, para estar activos y subir corriendo, así que amigos, vamos a hacer la misión Vamos a hacer la misión Se les habrá de este, a todos de corazón Amigos, vámonos, vamos a ir corriendo al obelisco verde, porque vamos a ir a revivir ahora sí, a nuestro espinosaurio Amigos, 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 miren, 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 tapejara, tapejara, tapejara Lo vamos a ir a tomar Vamos, 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 correle, 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 lo ganamos, lo ganamos No, ni merga Uy, lo vistió, si no fue, si no fue, si no fue, si no fue, fuimos bruscamente, fuimos bruscamente Así que vamos a agarrar mejor este airdrop, a ver que tiene Uy, más, más, más Basta ya, basta ya, el tapejara, miren, 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 creo que ya se va a detener por ahí Oh, lolo, ese es el tapejara que quisimos tomar el otra vez, amigos Pero se acuerdan que tomamos un verde, que al final nos los mataron Ahí está, ahí está ese tapejara, miren, miren Vamos a esperar a que baje, porque vamos a ir a hacer la misión de subir el gran volcán Y ahí está, miren, ahí está, ahí está, ahí está ese volcancito Vamos a irlo a subir Unos minutos más tarde Allá hay un carno, y vamos a sacar el poderoso pescado, miren, miren, miren Con un pescado lo vamos a matar, ese carno, miren Con este gran pescado lo vamos a matar, aquí estamos, miren, miren Un pescado hediondo, igual que nosotros Vámonos Ven, carno Y así es como lo matamos Con un gran pescado, a ver que tenía que tenía que tenía Olo, una lanza de metal Y flechitas, 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 flechitas Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a ir a revivir eso Como me da flojera bajar Dar la vuelta Vamos a aventarnos Olo, lo, 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 lo Olo, lo bestia Y ahora, ¿dónde está la subida? Para subir por allá arriba ¿Por dónde es? A ver, a ver No, creo que la subida es para acá abajo Vamos a aventarnos No, 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 no Uy, amortiguamos Constantita agua, Constantita agua Amortiguamos Hola, esto no lo había visto Yo, este vestido, este vestido aquí Vamos, vamos para allá arriba Vamos para allá arriba Amigos, pues vamos a revivir A este gran espino Vamos a ver qué tal nos sale Así que vamos a resucitarlo Wow, es de nosotros, ¿eh? Es de nosotros Vamos a tener que quitar la puerta No creo, no creo No, pues no creo, no creo Salió allá arriba Vámonos, vámonos A ver, a ver Ven, ven Baja ¡Eso! Hola, no, 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 no Sí, 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 sí Detención, detención, detención ¿Vieron, vieron, 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 vieron? No manches, soy un pro Hay algo que este joven no haga bien Ah, bien chido A ver, vamos a ponerle su monturita Porque hasta apenas nos dieron la montura, amigos Que es ascendente Bueno, es de color morado Así que vámonos Vamos a ir al volcán, ahora sí No es mucho nivel Pero, pues, algo va a servir, ¿no? Algo va a servir Porque es el que nos va a ir cuidando Todo el pinche camino Porque tenemos que ir corriendo Miren, vamos a matar a estos Unos minutos más tarde Stop Amigos, nos han invitado a una boda Que vamos a ir todos juntos Así que, amigos Vámonos a esa gran boda Porque aquí estamos Todos reunidos Y vamos Tenemos algo buenísimo, amigos Se preguntarán ¿Por qué está vestido así? ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué pasa? Amigos, estamos aquí Para reunir A estas dos personas Macho y hembra Que son unos dodos Que se van a casar, amigos Así es, así es Me lo pidieron ellos Me lo pidieron Me dijeron Oye, no, pues Cacerdote Nos queremos casar Y todo Le dije ¿Son bautizados? No, pues sí Y, pues, aquí tienen a sus invitados Miren Como pueden ver Han venido todos Todos, todos Menos uno Que le tienen coraje Que es el espino, amigos Ese no lo invitaron Así que, amigos Pues, estamos aquí Para reunir A estas dos personas Como pueden ver Viene Con su smoking este Y Esta viene De blanco Con su vestidito Por la alfombra roja Amigos Y, pues Vamos a reunir A estas dos personas Como manda el mundo Macho y hembra Así que Amigos Todos Van a tener que pasar Esta pareja Que va a ser reunida Va a ser casada Va a ser matrimoniada Tienen que pasar Aquí enfrente de mí Para yo Reunir Esa pareja Viene 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 Primero Es el primero Watson 4K Ahí viene Dodona, amigos Dodona Eh, Dodona Dodona ¿Pero qué está pasando? Watson Watson No te quiere, Dodona Dodona, no te quiere Si, si no quieres o no ¿Se van a casar o no? No se quieren casar Yo ya me voy Yo ya me voy Yo me voy Yo me voy, eh Yo me voy Después no me estén preguntando Que qué No, no Ya me voy Ya me voy Suélteme Déjenme en paz ¿Se van a casar pues o no? Si se van a casar Se van a casar bien Por la iglesia y todo Así que Vengan Ahora no quiere el Watson Ahora no quiere el Watson Watson, la vas a casar o no Ok, amigos Pues los tenemos Aquí enfrente ya Eh, Dodona No seas maleducada Ven, rápido No seas maleducada Bien que si te andas Haciendo del baño aquí ¿Qué? ¿Tú crees que así te va a querer El Watson? ¿O qué? No seas maleducada Vente, rápido Así que, amigos Estamos aquí Para reunir A esta pareja Que es Dodona Y el Watson 4K Hoy se van a reunir Como familia Van a ser marido Y mujer Estamos aquí Para procrear Muchísimos hijos Y podamos matar Los 250 hijos Que nos quedan Porque tenemos que matar 250 a todos Pobres pequeños ¿Entendiste? Uy, te andaba dando Te andaba dando Así que, amigos Dodona ¿Aceptas como marido Al Watson 4K? Sí, acepto Ok Dodona Ha aceptado Al Watson 4K Ahora le toca a él Decir Unas palabras Watson 4K ¿Aceptas a Dodona Como tu mujer? La que te va a mandar La que no te va a dejar salir A tomar La que no te va a dejar salir La que te va a mandar Y te va a tener ahí Haciendo el quehacer Trabajando como burro ¿Aceptas o no aceptas? Sí, bien Acepto Que está mi dueña Así que Vamos a hacer Todas las noches Cochinola Para que tú tengas Tus 250 dudos Para que los puedas matar Y listo Ok, amigos Aquí todos reunidos Tapejara Voltea para acá Si alguien Está en contra De que este Matrimonio Se junte Que hable ahora O que calle Para siempre Y tú cállate Quetzal Tú cállate Ok Tú no digas nada Porque esta polluela Ya tiene a su pollito Y tú Estás muy grande para ella Así que Yo los declaro Marido Y mujer Puede besar a la novia Esto Ha terminado Y ahora sí Ya se pueden ir A su casita O quieren que los lleve yo Los llevo cargando Ok, vámonos Vente Vámonos Pues amigos Esta va a ser su casa De esta nueva pareja Que vamos a ponerle Habilitar vagabundeo Habilitar vagabundeo Y ya van a poder hacer Sus hijitos Por fin Estamos totalmente Solos Así que Ya pueden hacer Sus cosas Vámonos Amigos Pues ya que juntamos Esta gran pareja Ustedes ya se pueden ir Ya se pueden retirar Todos Y yo me voy A domar Ese Equus Porque ya pusimos La misión Y ahora sí Equus Tú vas a ser mío Vámonos Amigos Pues ya me cansé De buscar esos Equus Que no sé dónde Se esconden Si ustedes saben En los comentarios Díganmelo Dónde están Pero antes de irme No me voy a ir Con las manos vacías Así que voy a domar Una pareja de Reds Que están aquí Miren Y una vez Los voy a domar Ven, ven chiquita Ven Los voy a domar De volada ahorita Cállate Rúñeme Rúñeme Si no No te duermes Te voy a dormir A puñetazos ¿Eh? ¿Ok? Tienes que dormirte Ya casi Ya casi ¡Órale! Te vas a dormir Juntos con aquel ¡Eso! Ahí está Los tenemos dormidos Vamos a ir por nuestro Tapejara Porque creo que le están pegando Escucho como un sonidito Ah, no, 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 no Era de que le estaba pegando Yo a los Reds Ok, amigos Así que ya tenemos dormido La pareja de Reds Miren, miren Este rojito Se ve bien chido Miren, miren, miren Es macho este Y este es Embrairen Nivel 4 y nivel 5 ¡Uy! Vamos a ver ¿Cuál es su nivel favorito? Vámonos a la 2 Ok, amigos Su nivel favorito del Reds Es el nivel de pulmonoscorpios Así que vamos a comprarlo ¡Vámonos a! Ok, amigos Se está haciendo de noche Está oscureciendo esto Y vamos a comprar unas carnes de estas Para ver Y vamos a comprar el nivel de pulmonoscorpios Para darle de comer de volado ahorita Para congelarlos Y vámonos a nuestra casita Ok, amigos Vamos a comer sus respectivos Bálsamos de por 15 El video pasado que lo dije Bálsamos por 20, amigos Que me equivoqué Primero vamos a tomar este A ver, vamos a darle su balsamito Y sus kibble Y mientras vamos a comprar el otro bálsamo A ver, a ver A mover la colita Aquí está, aquí está Compramos el bálsamo Y esperamos a que coma tantito Pues vamos a darle mejor su kibble Vamos a darle la mitad y la mitad Ok Para que se domen juntos A ver, a ver, a ver Así se toman súper rápido Con su kibble y su bálsamo A ver, a ver cuál se toma más rápido Creo que va a ser este Va a ser de uno, yo creo De dos A ver cuántos mordiscos le dan Ok, amigos Tenemos la red hembra Y falta el red macho Que ya se va a domar Pero este Lo vamos a curar A ver, a ver, a ver Tenemos carne Sí, tenemos carne aquí Vamos a curarlo Porque lo vamos a congelar Para llevárnoslo Porque caminando No llegaríamos hoy Ok, 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 ok Le llenamos la salud Tan, 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 tan Tome todo Y vamos a curar este también A ver, a ver, a ver Ok, amigos Aquí tenemos Nuestros dos redes Hembra y macho Los vamos a crionizar Así que Vamos A darle congelar Y congelar Amigos Miren Qué bonito se ve Como si fuera Un planeta Es Júpiter Miren, miren, miren Como si fuera un planeta Cómo lo alcancé Ahora sí, miren, miren, miren ¡Pum! Ahora sí, sí, amigos Pues vámonos Porque ya tenemos Congelados nuestros dinos Y miren, miren Qué noche Tan bonita, miren El cielo estrellado Y mejor vámonos Porque aquí es Pantanabra Pues amigos Yo me voy a despedir aquí En lo que llego Miren cómo quedó esta fejara Yo me voy a despedir aquí, amigos Con estas vistas tan bonitas Miren, miren, miren Esto es Dark Mobile Dark Mobile Se ve bonito, amigos Se ve bonito Miren, 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 miren Ahí está el obelisco Azul El verde Y aquí el rojo Amigos Pues hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse al canal Activen la campanita Si no lo han hecho Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós